No, yo el primer día estaba un poco bajoneado, para mí no, como que no era para mí esto hasta que me fue adaptando y ahora me siento bien. Para mí también era muy difícil, estaba acostumbrado a estar en la calle, nunca había estado en el instituto así, pero fue pasando el tiempo, me fui acostumbrando, extrañaba un poco a mis hijos, a mi familia, pero aquí estamos adelante gracias al apoyo de ellos. Y bueno, lo más difícil para mí era venir para acá, pero una vez que estuve acá me fui adaptando, pude ir pensando de otra manera. Y te das cuenta de todo lo malo que has hecho, que no has hecho. Mi situación era fea, andaba mucho en la calle y de que venía aquí, como que mi vida me dio por completo, y creo que me siento muy bien y que todo se puede con Dios y sigue totalmente y pone fuerza de voluntad. Yo quería terminar la primaria, estoy en el taller de la teoría y en el cafetería y se me hace. Yo también quiero terminar la escuela y estoy anotado en el taller de electricidad. Y bueno, mi objetivo es comenzar a la casa, seguir con los estudios, ir a terminar la secundaria, quiero seguir en una terciaria y darle salida a mi familia y me hubiera recibido. Mi objetivo es terminar el tratamiento, convivir en el alta y tener mi negocio propio y terminar la escuela. Estoy con un proyecto también, yo escribo y escribo algunas canciones ahí escritas. Lo que me gusta cantar es lo que tengo yo. Y más que nada invitarlo a todos los chicos que están en la oscuridad afuera, que se acerquen. Es para un bien para nosotros, para ellos. Y así que bueno, bienvenido al que quiera saber de esto, ¿no? Le quería decir a los chicos que están del otro lado, a algunos que tienen una adicción, cualquier tipo de adicción, que se dejen ayudar porque nunca es tarde para cambiar y lograr su objetivo. Y bueno, quería dejarle un mensaje a todos los chicos que están sufriendo en la calle de adicciones, que realmente sí se puede, que es bueno pedir ayuda, dar el primer paso de pedir ayuda y lo demás viene solo. Que realmente donde hay vida y esperanza, confíen que pueden salir adelante.